En Marsella, Nantes o París, un mismo lema, presionar al ejecutivo del presidente Emmanuel Macron contra la promulgación de su ley de inmigración, un texto que esos manifestantes ven como una victoria ideológica de la extrema derecha. Esta ley realmente favorece a la agrupación nacional. Recoge todas sus ideas, mientras que votamos por Macron para impedir la aprobación de Marine Le Pen. Así que considero que es una traición a las elecciones presidenciales. No votamos por eso, pero lo está impulsando y de hecho todas las ciencias sociales reconocen que así se fortalece lo que decidimos debilitar al adoptar sus ideas. El proyecto de ley inicial se basaba en dos componentes, uno represivo para los extranjeros considerados como delincuentes y el otro promotor de integración. Pero el texto incluye ahora muchas medidas controvertidas, como restringir el acceso a las prestaciones sociales, establecer cuotas migratorias y restablecer el delito de residencia ilegal. Los trabajadores indocumentados que se unieron a las protestas de este domingo temen una agravación de su situación. Yo, por ejemplo, trabajo. No tengo seguridad social ni nada de nada. Y eso que pago todos los cargos requeridos. Esto es realmente difícil. Cuando trabajamos, podemos ser maltratados porque tenemos miedo de perder los trabajos que tenemos. Y luego, cuando trabajamos, las horas extra que hacemos pueden no ser remuneradas y no podemos quejarnos. Te quejas, te despiden, te vas. Esto no es normal. El texto está ahora entre las manos del Consejo Constitucional, que dará a conocer el próximo jueves su decisión de si derogar o no algunas medidas.